Islas afortunadas en peligro por su fragilidad ecológica. Hoy en Por mis revistas por el mundo hablamos de amenazas para este paraíso natural. Hoy hablamos de nuevos proyectos turísticos en Canarias. Es cierto que durante la década de los 80 se aprobaron la ley de espacios naturales de Canarias y la ley de costas, protegiendo así más del 40% de la superficie del archipiélago, pero en las últimas décadas destruir el territorio de todos en nombre del beneficio de unos pocos parece que vuelve a estar de moda. Por ejemplo, en la isla de Lanzarote, en el término municipal de Llaiza, encontramos el mastodóntico complejo hotelero Sando Papagayo. Su construcción se autorizó en 1998 sin ningún informe jurídico y abrió sus puertas en 2003, en una zona limítrofe al monumento natural de los ajaches, replicando la edificabilidad permitida, invadiendo parte del dominio público y un viario protegido por la ley de costas. En 2006 el Ministerio de Medio Ambiente inició un expediente para la expropiación. Desde 2011 existe una sentencia firme sobre la anulidad de licencia de obras y en 2022 la justicia ordenó su demolición. Pero ahí sigue y ha estado abierto al público todo este tiempo. El Papagayo es uno de los símbolos de la época más corrupta del sur de Lanzarote, cuando el entonces alcalde de Llaiza, José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote, estaba living con la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. Es verdad que en Canarias, igual que en toda España, hubo un parón tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, pero desde entonces muchos ayuntamientos han recalificado terrenos rústicos amparándose en la reforma de la Ley del Suelo de 2017, para contribuir con el desarrollo económico de la isla. O lo que es lo mismo, construir cositas turísticas. Eh, que a mí hacer turismo me flipa y representa el 35% del PIB del archipiélago, pero destruir el territorio en nombre de la economía no es ni la única ni la mejor manera de generar y repartir riqueza. Con la promesa de empleo, al sur de la isla de Tenerife, en Granadilla de Abona, se aprobó la construcción de La Tejita, un macrocomplejo de 5 estrellas que tiene de todo. Casi 27.000 metros cuadrados, 10 metros de altura, más de 800 plazas turísticas y ocupando 276 metros lineales de playa. Es verdad que hay quien dice que podría afectar a una zona especial de protección y una reserva natural. Pero ¿qué hace la naturaleza por la economía canaria, verdad? Pues todo. La empresa promotora, Viqueira, defendió el proyecto y el entonces alcalde socialista de Granadilla, Jaime González Cejas, imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación, aprobó el plan en 2015. Semejante mamotreto en una de las últimas playas vírgenes de la isla no hizo mucha gracia a los ecologistas, que en pocos días consiguieron más de 100.000 firmas en contra. La administración les hizo caso y lo dejaron estar. Pero, Eric... De verdad, quería ser un poco optimista, que parece que solo se han armado las noticias. Las obras empezaron en 2019 y ha ido tenis. Pocos meses después, dos activistas treparon por una rúa para exigir la paralización del hotel, desplegar una pagarta chulísima y pasar 11 noches a 80 metros de alto, cual Lisa Simpson en su secualla. Fueron arrestadas, sí, pero lograron captar la atención del Ministerio de Transición Ecológica y Cambio Demográfico, que dictó orden de paralización de las obras en 2020, aunque este año la empresa ha anunciado su reanudación, demostrando que aún hay gente que no ha entendido que el territorio no es infinito. En el puertito de Adeje al suroeste de Tenerife se aprobó en 2022 la construcción de Cuna del Alma, una urbanización de 430.000 metros cuadrados con 420 residencias, un hotel, piscina, restaurante y demás fantasía frente a una zona de especial conservación marina, frente a un espacio natural protegido de inclanado de interés científico, donde además descubrieron vestigios arqueológicos guanches, la peña que vivía aquí antes de que llegaran los españoles a poner hoteles. Pero de nuevo, ¿qué hace el pasado cultural canario reconocido de interés mundial por la UNESCO por la economía? Además, este pasado verano en la isla de Fuerteventura, el gobierno de Canarias premió al hotel Riu Oliva Beach por su proyección internacional, pese a estar pendiente de demolición y encontrarse en las dunas del Corralejo, un parque natural y reserva de la biosfera. Y si todo esto te parece poco, que sepas que hace pocos meses en la isla de La Palma se anunció la construcción de un resort de lujo con centro de congresos, planetario y campo de golf de 18 hoyos. Pero eso sí, lo han llamado Eco Resort para que nadie se enfade y no se diga que las Canarias no son unas.